Aguardiente es desde siempre sin azúcar, lea la etiqueta, desde siempre sin azúcar. Hoy en día hay una tendencia muy light que los aguardientes cambiaron su fórmula y tienen una fórmula tradicional que era con azúcar y una nueva que es la sin azúcar. La de Aguardiente de Janeiro siempre ha sido sin azúcar, no hemos tenido que cambiar a la tendencia moderna porque siempre la fórmula es sin azúcar. Entonces eso es algo que pronto publicitariamente no hemos podido explotar ni manejar ni decir mire es que es el boom dentro de la era light de la sin azúcar. No, siempre la hemos sido. Entonces es una fórmula muy especial porque viene sin azúcar y adicionalmente mire que nuestro Aguardiente nos identifica a los llaneros. Yo vivo muy orgullosa de eso porque es algo que definitivamente es cultural y muestra quién ha sido el llanero. Cada vez que usted se toma un trajito de Aguardiente de Janeiro yo creo que se transporta hacia los llanos. Por eso en Bogotá y en muchas partes del mundo quieren tomar Aguardiente de Janeiro para sentirse que están aquí. Es recio, no es pura agua, es como otros que uno toma es pura agua. Doctora, yo aparte la quiero felicitar porque es que es una mujer quien está representando esta empresa. Entonces no se ve muy poco, ya estamos nosotros saliendo, nos puedes dejar ruedo, le vamos a ganar aquí a los hombres, muy pronto veremos cuatro presentadoras. No, pero muy chévere, muy chévere. Es muy bueno de que las mujeres se estén empoderando de cargos importantes, no como se vivía antes, que solo era únicamente para los hombres. No, se está demostrando cada día que la equidad de género está dando la parada y que las mujeres también tienen, perdonen la expresión, pero los pantalones bien puestos para poder hacer diferentes cargos importantes. Doctora, empecemos a hablar ya para terminar la entrevista de los impuestos de renta, los impuestos de consumo. Más bien, hablemos de cifras si se puede, ¿no? Uno, si se puede. ¿Podemos hablar de cifras de cuánto se recauda al año aproximadamente para el sector salud y educación cuando se compra aguardiente llanero legal? Bueno, no me gusta hablar de cifras, ¿por qué? Porque este es un negocio que tiene competencia. Esto es, yo compito con los que venden cerveza, con los que venden otras marcas de aguardiente y otros licores. Pero bueno, es importante para los televidentes que sepan que nosotros somos una empresa pequeña y en eso yo recalco muchas veces. ¿Por qué? Porque la venta del aguardiente está muy asociada a un tema cultural y un tema netamente de identificación regional. O sea, nosotros tenemos pocos habitantes, el consumo es directamente proporcional a la cantidad de habitantes. Pero esa empresa pequeña que no le genera un gasto al departamento porque nosotros todos somos totalmente autosostenibles, estamos generando al año alrededor de 13 mil, 14 mil millones de pesos en impuestos al consumo, que es muy importante. Es una cifra para mí nada despreciable que apoya sectores y programas que son salud y educación. Esto es una forma de rezar sí del daño que hacemos cuando vendemos alcohol porque además recordemos que el alcohol es perjudicial para la salud y eso lo debemos tener claro todos. Y cuando tomemos licor debemos ser conscientes de eso. Y nosotros como empresa tenemos una responsabilidad social y tenemos que ser conscientes de eso. No queremos que menores de edad ingieran alcohol y eso es muy importante también que aquí lo recalquemos. Y a las personas que venden licor, nunca, por favor, nunca le vendan licor a menores de edad. Piensen que son sus hijos. Yo como madre de un hijo muy joven y una hija muy joven pienso que el que vende licor y no les pregunta a un muchacho dónde está su cédula, estás cometiendo un error muy grave y le puede hacer mucho daño a la sociedad. Entonces nosotros hacemos daño. En ese orden de edad por eso nuestro impuesto es tan alto. O sea, ser 52% sobre el valor total del producto es un impuesto altísimo. Altísimo. Sí, con ese 48% debemos pagar el funcionamiento de la entidad. Comprar producto para vender, porque nosotros no somos fábrica hoy en día. Nosotros nos dedicamos médicamente a la comercialización. El negocio no es producir, sino comercializar. Comercializar. Y adicionalmente, pues nosotros con esos recursos estamos apoyando programas muy importantes de salud y educación. Y en eso sí queremos pedirle el apoyo a ustedes. El tema del adulterado que acabaron de oír, muy bien explicado por el subintente Morales, que con la experiencia que él tiene, yo creo que todos entendieron mucho, es que cuando ingerimos licor adulterado estamos haciéndonos daño a nuestra salud. Y todas las personas, yo le diría a ustedes, que casi todo el que compra licor adulterado sabe que está comprando licor adulterado. Licor que compren a menos de 210 mil pesos es licor adulterado. Porque a eso sale en nuestra fábrica vendido al mayorista. Si le van a vender a 150 mil, a 180 mil, entonces desconfíen. Y estamos hablando de cajas, doctora. La caja. La caja de presentación de 375, o sea, botella de media. De media, conocemos. Exacto. Es muy delicado el tema. Han habido casos que la gente los oculta, porque los delincuentes siempre buscan la forma de tapar el daño que hacen y que no se cuente para que la gente siga cayendo inocentemente en esa trampa que es el licor adulterado. Esa es la invitación que yo también quiero hacerles esta mañana. Que primero protejamos lo nuestro, que es nuestro Aguardiente Llanero. Mire, la empresa más importante del país en licores se llama Aguardiente La Flá. Fábrica de licores de Antioquia, ¿qué vende Aguardiente Antioqueño? ¿Dónde venden ellos el 70% de su producto? En Antioquia. En Antioquia. Porque es un producto que lo consumen ellos mismos. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Defender nuestro producto y siempre buscar que crezca en ventas. Bueno, doctora, finalmente, finalmente, doctora, porque ya vimos lo que se percibe. Ahora, ¿qué se deja de percibir cuando se compra licor adulterado? ¿Cuánto se deja de percibir aproximadamente que ustedes tengan, digamos, una estadística de lo que se deja de percibir por consumo o por el impuesto al consumo? Y obviamente, pues, que los afectados van a ser el sector salud y educación. ¿Cuánto tiene una cifra o un porcentaje que se puedan ustedes estipular? Bueno, nosotros tenemos una asociación colombiana de licorailas que se llama ASIL. ASIL hace permanentemente esos estudios. Y el último estudio que hicimos con la Universidad Javeriana nos arrojó un resultado de aproximadamente el 25% del total de la venta. Quiere decir que aproximadamente al año se deben estar perdiendo entre 3.000 y 4.000 millones de pesos por parte de venta, digamos, de 40 de enero. Pero cuando sumamos todo, porque es que adulteran el ron viejo de caldas, que es un producto que se vende mucho aquí en el Meta y no hay ningún secreto. Nosotros casi se vende igual que la 40 y es la verdad. Nosotros tenemos esa situación. En rones ha sido difícil, pero entonces el ron, el aguardiente llanero, y si sumamos todos los whiskeys y demás, estaríamos perdiendo, yo creo que en el departamento del Meta, solo en el Meta, alrededor de unos 10.000 millones al año. Eso es mucho dinero. Muchísimo dinero. Cuando yo les hablo de unas cifras, estoy hablando de la unidad de licores del Meta, lo que produce el aguardiente llanero. Pero también tenemos que ver que hay otros licores que se venden, ¿no? Se venden los whiskeys, se venden todo lo que es importado, también se venden otras marcas nacionales, digamos, el ron viejo de caldas. Y también se vende la cerveza, que eso también contiene alcohol y también genera recursos importantes para la salud. Todo esto es lo que ayuda a financiar programas de salud y educación. Cuando vemos cifras, es preocupante lo que puede pasar. Mucha financiación de programas sociales. Y cada día hay más problemas de salud y cada día es más costosa la salud. Entonces, ¿cuántas personas se ven perjudicadas por este tema? Muchas. Bueno, pues ella es la doctora Magdalena González, quien es la gerente de la unidad de licores del Meta, que nos acompañó esta mañana, hablándonos ya de la parte de nuestro tema del día, que tiene que ver con si usted conoce o no, puede distinguir el licor adulterado. Pues entonces ya estuvimos al intendente Morales que nos habló de la parte técnica y aquí ya de la parte de datos y de cifras que deja de percibir el departamento del Meta en sus mayores inversiones que son educación y salud por el tema del licor adulterado. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar su tiempo y que siga creciendo cada día más nuestra orgullosa unidad de licores del Meta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recordarles que somos una empresa del departamento del Meta, pertenecemos a la gobernación del Meta. Hemos hecho una gestión con este gobernador Garío Vázquez tratando de impulsar cada día más la marca que es Aguarente de Llanero, que identifica la región y que genera muchos recursos importantes para la salud. Y los invitamos siempre a que consuman nuestros productos para que parrandee, para que disfrute, para que rumbie, siempre con Aguarente de Llanero. Yo tengo una propaganda... ¿Cómo dice el nombre? ¿Para qué rumbie? ¿Para qué parrandee? Así es. Yo estoy de cumpleaños y seguramente Aguarente de Llanero es lo que va a tener. Claro, exactamente. Eso es el mejor regalo. Bien tomaditos, ¿no? Muy bien tomaditos sin manejar cuando se toma. Entonces, hay muchas medidas que debemos tomar y nosotros debemos siempre recalcarles por la responsabilidad social que tenemos con nuestros consumidores. Tan linda. Muchísimas gracias, doctora.